...que siento por ella, o que no puedo más vivir, con ese gran a sufrir, de no tenerla... Arráncame ese amor, que me está matando... Por favor, ayúdame, a dejar ese querer, en el olvido... Venga, me hagas un solo, un solo, oye, eso, más, un, dos... Arráncame ese amor, que siento por ella... Por favor, ayúdame, a dejar ese querer, en el olvido... Arráncame ese amor, que me está matando... Por favor, ayúdame, a dejar ese querer... En el olvido... Por eso Dios, te bendiga... Que me ayudes a olvidar... Y sin ti, no lo doy... A supebra... ¡Feliz! 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 ¡Gracias!